No, por favor, Artán, no lo hagas Gustavito, lo siento mucho Nos cambiamos de skin Modo anónimo activado Y hoy, sí que sí, el capítulo final De la serie del niño pobre Eh, está Alex Yo voy a caer en setos, pero muy importante Partid a matar, ¿vale? Pero no me matéis Por favor, no me matéis ¿A dónde va a ir Gustavito, tío? Es que es el último vídeo de esta serie O sea, es que no va a haber más Así que quedaros hasta el final de este vídeo Porque es que no va a haber más, así que creo que está yendo A setos sagrados, ¿verdad? Muy importante, ya sabéis que el puto Arta Está todo el rato haciéndome estrenar a Iping Y aquí es el último capítulo, quiero que lleguemos a 1.061.000 suscriptores Y a 15.000 likes, así que suscribiros Todo el mundo, porque es que si no, es que es el último episodio Tío, es que qué emoción Qué emoción, ¿no? En realidad, qué tristeza, ¿no? Que ya se vaya a acabar lo del niño pobre Por favor, fans de Arta Fans, fans mío Por favor, no vengáis Voy a caer en esa casa y a ver qué pasa Vale, chavales, bastante, bastante, bastante gente Por cierto, si notáis un poquito la voz rara Es que, bueno, he ido a un sitio A hacer una cosa que os encanta Que comienza por Can Y acaba por N Que ya varias personas adivinaron lo que es En el anterior vídeo Pero aún os digo yo que hay muchas, muchas sorpresas No echéis cuenta de nada que diga Arta Porque Arta lleva tiempo haciendo este venenaping Y gracias a él tengo muchos Muchos niños Que me hacen este venenaping Y pues me molesta Es que quiero matar a todo el mundo Mira, voy a coger este coche, chavales Y nada, empezamos a matarnos, ¿vale? Vale, pero Gustavo, ¿y tú dónde está, tío? Lo importante no me diga por mí, ¿eh? Está ahí, chicos, está ahí Vale Madre mía, amigos Me he muerto uno Sien a otro Madre mía ¡Sí! ¡Más! Seguro que los que me han matado antes Eran fans de Arta Vale, chicos, ahí está Gustavito Perfecto Creo que en acumulaciones además No hay nadie Madre mía, Gustavito La que te va a caer ¡Pero primero a lootear! Es verdad, los fans de Arta Nada más que saben Seguirá Arta Sus órdenes Tal, cual Y nada más que saben matarme Y no sé qué mis instrucciones No sé de qué estará hablando Gustavito Pero es que seguro que está hablando de mí Arta, de verdad Está pasando últimamente mucho conmigo Lo subo a su Instagram Me ha asustado el night, pimpin Me ha dado su forma por mí Me meten gente a mi directo Me dicen cosas Luego Me está quitando Mis cosas Pero qué cosas Pero si yo no estoy quitando absolutamente nada Son un montón de cosas, tío Bueno, de hecho Y Arta está pasando mucho conmigo Hacaremos su cuenta No sé por qué le echáis cuenta a ese pedido ¿Por qué? No sé Porque quiero Nos vamos a matar cuando yo diga ¿Vale? No vale matarse Madre mía, Gustavito Pero si estás perdida Porque es que yo ahora mismo estoy yendo a matarte Vale, sin que se note Vamos a subirnos aquí Vamos a ver dónde está Gustavito En dónde está Gustavito No entiendo Se ha ido en tirolina Vale, creo que Gustavito está justamente en albercas ¿No? O sea, tiene que estar por aquí Por lo que ha dicho Ahora vas a coger este coche Este coche Me acuerdo que me lo enseñó Hay alguien Vamos a por Gustavito Después de esta partida Creo que le voy a regalar algo En plan para que se raye mazo En plan que lo mata alguien de mí Y yo le regalo algo Vamos a ir, vamos a ir Me voy a matar Es un fan de harta Me estaba apuntando ¡Es un fan de harta! 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 ¡Qué buena! ¡Y coge me matáis otra vez! ¡Fan de harta encima! ¡Gustavito! Mira, voy a ponerme a llorar ¡Gustavito! ¡Pam! Vamos a regalarle este gesto Tomazote, tomazote, gustavito Ah, que ya lo tiene el cabrón Pues este ¡Ya lo tiene! Pues este Comprame como regalo ¡Qué bueno! ¡A ver cómo reacciona! ¡Ahora me está enviando! ¡Vamos a abrirlo, chicos! ¿Veis cómo era harta? ¡Claro que era yo! ¡Ahora me está enviando como un regalo de un baile! ¡Así chuleándome! ¡Pfff! ¡Son ellos! ¡Son los fans! ¡Son ellos! ¡Son ellos! ¡Son buenos nosotros! ¡Fan de harta! ¡Ese es Gustavsson! ¡No digo que chavales! El cabrón de harta está diciendo a sus fans Y... Y coge y me ha enviado ahora un regalo ¡Harta se está viendo esto! ¡Eres un cabrón! O sea, gracias por el regalo Gracias por el regalo Pero que eres un cabrón ¡Gracias, Gustavito! No, no, pero lo que él no sabe es que le vamos a hackear la cuenta ahora O sea, le hacemos stream sniping una vez más Y le hackearemos la cuenta ¡Lo dije harta, lo dije! ¡Era él! Y ahora me está enviando a todos, tío Y a ver si realmente tiene skins o no tiene skins Porque ahora que hemos quitado el clan El hacker le tendrá que haber retirado todas las skins Ya que va con nosotros Porque yo le dije que le retirase todas las skins que él le había metido Por lo cual ahora mismo, pues, Gustavito tendrá sus skins Claro, si tiene skins Que se supone que tiene que tener dos Vale, ¿Dónde está Gustavito, tío? ¿Dónde está ahí? Vamos a probar aquí a lootear ¡Que allá hay otro aquí! ¡Me quiere matar! Le acabo de cagar bastísimo ¿Está aquí arriba? Me estará buscando ¡Me está buscando, chicos! ¡Me está buscando, Gustavito! ¿Me lo has escondido por ahí? ¿De los túneles? ¿Sabes? ¡No vengáis a por mí! Sin que Gustavito se dé cuenta Vamos a tirarle una granada ¡Ahí! ¿Dónde está? Yo me escondo aquí y a mí nadie me ha visto ¿Qué cojones hago escondiéndome? ¡Vamos a por él! ¿Dónde está? No me ha visto, está ciego ¡Ah, por Gustavito! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Gustavito! No, si tranquilo, si ya sabes que estás aquí ¿Vale? ¡Nueve de daño, de hecho! ¿Qué? ¿Vale? ¿Para nada? Anónimo ¡Otro anónimo más! ¡Son de harta! Quiero darle a entender que soy yo la misma persona que antes ¡Pero ahora sí que sí! Nos quitaremos el anónimo Y Gustavito, ¿verdad? ¿Quién es el que está detrás de todo esto? ¡Ahora sí que sí, Gustavito! ¡Va a morir! Vale, creo que está viviendo justo aquí ¿No estás, Gustavito? ¿No estás, Gustavito? ¿No estás, Gustavito? ¿No estás, Gustavito? ¿Cómo has subido? ¡Cabrón! ¡Que la harta! ¡Que cabrón! ¡Venga, un pvp, harta! ¿Un pvp? ¡Vamos! ¡Harta, ¿por qué me has visto en Iping? ¡De verdad! ¡Ay, Gustavito, Gustavito! ¡Te vengo a proponer una cosa, guapo! ¿Otra cosa? Venga, ¿qué me vas a proponer ahora? No, pues el que gane le da la cuenta al otro, bueno, se la regala Sí, claro, pues me vas a regalar tú tu cuenta porque te voy a ganar ¿Aceptas? Sí, ya acepto Sí Sí Venga, harta, ¿ahora qué? Ahora soy más bueno, he mejorado ¿Gustavito? ¡Me da igual! ¡Tú ya sabes que yo remoto siempre! Vale, pues si te da igual te voy a ganar otra vez ¿Te importa? ¿Seguro? Seguro No te preocupes, Gustavito Cada uno a su tiempo Bueno, todo bueno Esto sí está muy bueno ¡Harta! ¡A tu casa! ¡Vamos, uno a uno, harta! No te preocupes, que el uno a uno se convierte en un 3-1 rapidito Porque te voy a ganar yo, me vas a tener que dar tu cuenta Tú ya me diste tu plan Gustavito, si es que te está dejando pobre Más pobre de lo que estás Bueno, no importa O sea, que cojones, Gustavito ¡Vamos! ¡Sí, señor! Vale, vale, vale Todavía te falta uno Ahora te voy a ganar yo Sí, 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 no te preocupes que... Que voy a ir a muerta por ti, cabronazo Mucho hablar, te lo puedo hacer Perdona, ¿puedo hacer? No te preocupes, que te lo voy a hacer ¡Qué! Venga, 151 en la cabeza ¿Cómo que coño has quedado en mi cubo? Ahora, otra vez te va a matar Y ya está, y así a mí, ¿eh? ¡Ay, Gustavito! ¿Cómo te gusta jugar al último PvP, eh? Me encanta, porque ahora te va a ganar ¿Cuánto no, eh? ¡No! ¡Uh! Ese hack, que ese hack De hecho, mira, toma, Gustavito Mira, toma, un pescadito Ahí, justamente Para ti Simplemente para que te lo tomes ¿Cómo lo cogí ahora por ti? ¿Para qué le va a dar el pescado a quién? Pero... Yo gano a Gustavito Porque soy un chico responsable ¡Vamos! No te voy a dar mi cuenta harta Mafia rusa La cuenta de Gustavito Twitch, Gustavito39 Entramos al Battle Royal Por favor, yo solamente espero Que ya que es el último vídeo de esta serie Que Gustavito haya sido sincero conmigo Y que no tenga skins Vale, tiene la skin típica O sea, la normal, ¿vale? La que le regalamos Vamos a irnos a taquilla Y vamos a ver ¿Gustavito es pobre o no? ¿Qué? Mira, directamente voy a entrar a las skins Y amigos, efectivamente Fijaros La cantidad de skin que tiene hasta ¡Tiene la Raycon Expert! ¡Tiene hasta la Stonks! Gustavito, Gustavito, Gustavito Tiene la Tamara ¡Tiene la Wonder! Tiene skins que yo... Mira, esta... Se la ha regalado a Salvador Esta... Se la acepto Pero las... Las otras... Tiene a Thor O sea, tiene a Ninja Tiene a Grefg Tiene a Neymar O sea, Neymar Que acaba de salir Tiene el pack de hielo O sea, what? Tiene casi absolutamente todas las taquillas de Fortnite Y tiene mi código Puto Gustavito Que grande que es, chicos Código harta Somos de verdad como 25.000 personas Yo no entiendo Estáis totalmente locos Así que poned el código harta Porque es totalmente gratis Y así apoyáis al canal y tal Es una pena muy pero que muy grande, chicos Que esta serie acabe en este vídeo Con este descubrimiento Pero, amigos, espero que os haya encantado toda esta serie Porque ha sido una maldita locura el apoyo que le habéis dado Espero que os haya encantado todo lo que ha pasado con Gustavito Tanto las contas... Contas... Cosas buenas, tanto las cosas malas Simplemente espero que lo hayáis disfrutado Y se viene una etapa muy pero que muy chula en el canal Pero que he considerado de que es hora de hacer cosas totalmente nuevas Así que espero que os haya encantado, amigos Va a ser un paso muy grande para la mafia rusa Y espero simplemente que me acompañéis en esta aventura Muchas gracias a todos, como siempre Decidle también muchas gracias a Gustavito Que tendréis su canal en la descripción Ir a trolearle en directo como yo lo he hecho Y nada, amigos, muchas gracias Y... No es un adiós Es un... Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!